Tienen agujeros, los aprecio de verdad. Ellos son mi gloria, mi pena y mi gloria. Son mi creciente y leidado. Donde quiera que los dejo. ¡A que sí! 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 ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Espérame, espérame, es que no seguiste cantando. ¡Le gusta salir a esto! ¡Vamos a ver si se lo sabe! ¡Sampatos viejos! ¡Qué hermoso par! ¡Qué hermoso par! ¡Sampatos viejos! ¡Sí fue punto por la actuación! ¡A la madre se le daba la actuación! ¡Sí fue punto! ¡Sí fue punto! ¡No es por actuación! ¡Pues debería de ser, señor! ¡Siguiente canción para los hombres, Mayito! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Venga, Mayito! ¡Esceles la vida! ¿Qué pasó? Está cantando el señor. ¡Varita, Adenardo! ¡Varita, Adenardo! ¡Problemas técnicas, señor! ¿Qué es tu canción, Mayito? ¿Les dejo una canción o qué cosa? ¡Mire, mire, mire, mire! ¡No les da buena atención! ¡No, cárcelado no, porque luego llora! ¿Y ustedes qué onda? ¡Que se salgan! ¡Síganle, señor! ¡Síganle! ¡Varita, Adenardo! ¡Varita, Adenardo! ¡La tierra duele! ¡Ya perdió! ¡La tierra se cambia! ¡No, Mayito, la tierra se aclama! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Ay! ¡Inmensa nostalgia invade mi pensamiento! ¡Y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento! ¡Quiz paguera llorar, quisiera re-de-se... ¡Qué mala onda que el viento! ¡No, amor! ¡Y al vivo en el sol! ¡Suspiro por ver... ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Y al ahora que el amor... ¡No te emociones tanto por lo siento! ¡Ya le mire! ¡Síganle, síganle, 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 síganle... ¡Majito, maígito! ¡Fue punto para la síntota! ¡Majito, maígito! ¡Majito, maígito! ¡Bravo! Mi general, mi general, nos venadearon, nos venadearon, mi general. Nos venadearon. Muy bien, ¡punto para los hombres! Muy bien, siguiente canción para las mujeres, ¿quién se lo sabe? Dice... ¡Venga! ¡Woo! ¡No quiero cantar! ¡Qué pata, pata! ¡Mam! ¡Qué pata, pata! ¡Papá! ¡Qué pata, pata! ¡Venga! ¡Eh! La carretera te lleva hacia el mar, brilla con la luna llena. Puedes sentir la brisa disfrazada de brea que me toca y me quita las penas. ¡Puerta! ¡Ahhh! 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 ¡Solo sabrán si los hombres pueden ir! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ponme la varita de Nordo! ¡Qué mala onda que se durmieron todos! Estaba yo cantando con un sentimiento en serio, ¿eh? ¡Qué mala onda que se son de veras en serio! ¡Un gosito dormí logré regalé! ¡Esa es la oportunidad que tienen los hombres para ganar! ¡Vamos, Gaito! ¡Súper mal! ¡Dos a uno ganando los hombres! ¡Ahhh! 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 Y eso es la fracalosa de Monterrey. Por ti, dejé de hacerle gestos al tequila. Me hice un experto en la bebida. Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por ti. ¡Claro que entré! ¡Claro que entré! ¡Ay, no más! Por ella, mi cielo tiene más nubes que tú. ¡Sí entré! ¡Sí entré, nomás que se quedó calladito! La verdad, la verdad, la vi un poco difícil. Se me hace que se equivocó de la etapa. Nada más porque aquí en el equipo está la morita. Espérate, espérate, es que no estamos calificando las letras ni nada de eso. Entró a tiempo como la morita. Estaban calificando la actuación. Sí, es cierto, tienes razón, Mayito. ¡Punto para los hombres! ¡Ay! Mayito, tú me dices, ¿hay oportunidad por una más? ¡Sí, dale para las mujeres! ¡Muy bien, vamos a ver si las mujeres pueden con esta canción! ¡Se me dice! ¡Qué emoción y dice! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Qué tiempo! ¡Uh... ¡Uh, uh, uh, uh! Tu amor falleció siempre a tu amor Baby, quisiera volver Aquel tiempo otra vez Y poderte detener Pues ya no puedo Sin tu amor No sé qué va a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuánto Sí, no, sí, sí Sí entró Sí entró, la verdad, sí entró Sí entró Es que vamos tres, uno ¿Qué dice? Sí, sí, me movió Jajito, Jajito Yo no soy Quiero que vean toda la bola De gente que está atrás de mí Ahora, chequen ustedes ¿Qué hacen atrás ustedes de Tomato? ¿Quién movió? Pérense para acá, órale Si está Yundis ahí, hombre ¿Quién está Yundis? ¿Quién está Yundis? Señor, según le tomas las cámaras Y a Gundis con G, Brandon Mesa le movió a la consola A ver, quiero ver A la consola Ándale pues Él le movió Sí, a la consola Este Telefunken que tiene Tomato ahí atrás Huele a con... Al instante Al instante Ok, me movió Jajito, estamos enfrente Siguiente oportunidad Última para las mujeres A ver si se pueden defender Yo no te pido la luna ¡Ay, todas! Esas se las hace a todas ¡Todas, todas! De rescatar esta piel Y robarte esta estrella Que seamos tú y yo Van a hacer el amor ¿Cómo dijo? Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio No quede entre tú y yo un espacio ¡Viste, no! ¡Ay, mira, mira! ¡Te abre, abre! ¡Te movieron! ¡Te movieron! ¡Te movieron! Estaba atrás, señor Yo lo vi Yo lo voy a ver Si está a Gundis ahí ¡A Gundis! ¡A Gundis! ¡A Gundis! Que se vea Mira A ver, quiero verlo Quiero verlo Mira, mira El dedo majadero Mira la mano ¿De quién es ese dedo? ¡De brazo! ¡Ese dedo no es el mío, amadito! ¡Deo de padrastro! ¡Te movió! ¡Te movió! ¡Te movió! ¡Fue Brandon! ¡Chécate el reloj que trae! A ver, el reloj Dime, dime ¿Qué es esto? Acaba de apretar Raúl este Yo no sé No, es mentiroso Por su culpa otra oportunidad Sí Debería de estar descalificado Sí, cierto Ahí se ve la esponja Ah, no, es un gran Ahí se ve Ok Última oportunidad Para las mujeres, ¿ok? Vamos a ver Pero que ya no le mueva Que tenga la Brandon allá Ya, Brandon, ya Tú checa, tú checa Te has movido a todo, hombre Ya Tal vez, sí, 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 sí Vamos, chicas Vamos, chicas del color ¡Bien! Sí, tal vez Pudieras comprender Que no sé Cómo expresarme bien ¡Sí! Ahí está, para que vean Que nadie le movió Le movieron Para que vean Que nadie le movió Pásalo Ya lo fui Ya lo fui Pero sí caímos Mayito, se metió La mano pachona A ver, ¿cómo se vio? Otra vez, Brandon Ese Brandon estaba conmigo Señor, ¿saben qué? Yo no puedo trabajar así, señores Si le van a estar poniendo la consola Estábamos poniendo la consola Bueno, ya ganamos A ver, ¿dónde está? Te digo que hay que descalificar a Brandon Te digo que a Rundis No le hizo nada Ahí le bajé No hubo ningún problema Que sigan ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste mano! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Ganamos las mujeres por tramposos! ¡Ganan las mujeres! Señor, usted ya no ve a quién le pica No puede ser usted ¿Usted es lo que dijo? Que ya no soy yo ¡Fuiste demasiado evidente picándole! Se te vio el saco ¿Sabes qué? Púscate una novia, manito Púscate una novia Porque yo te lo comodizo Que no le guste gastar Que no le guste comprar Que no quiera ir a cenar Busco una novia Que se prefiera quedar En casa sin reclamar Y hacer nada, nada, nada más ¡Fuiste! ¡Fuiste!